¡Hey! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a este su canal, Cybershop. Y como ustedes me pidieron, aquí les traigo la review de este Zeblaze Tor 4 Pro. ¿Quieres conocerlo? No te muevas. Intro y vamos con el video. Y como siempre vamos a empezar por el apartado estético. Este dispositivo me recuerda muchísimo a lo que en su tiempo fue el Moto 360. El diseño es prácticamente calcado, aunque esto no significa que sea malo ni mucho menos, porque en realidad me parece un diseño bastante elegante y bonito. Vemos que tiene una pantalla circular, en esta ocasión el tamaño es de 1,6 pulgadas. Y si nos fijamos en el apartado derecho, tenemos dos botones y en medio de estos dos botones vamos a tener su cámara, que por cierto es de 5 megapíxeles. Y como ya nos tienen acostumbrados en este tipo de dispositivos, el botón de la parte superior es el botón de encendido y apagado, y también el botón Home. Y en la parte inferior tenemos el botón de retroceso. Si observamos por la parte izquierda, vamos a tener un micrófono y si ya tienes la posibilidad de tener una SIM card, vas a poder realizar llamadas. En la parte de abajo del dispositivo tenemos el altavoz, que ya les hablaré más adelante de qué tal ha funcionado. Y si observamos en la parte de atrás, tenemos los pines, obviamente para recargar la batería de este dispositivo, el sensor de frecuencia cardíaca y el slot para tarjetas nano SIM, ya que recordemos que es un dispositivo 4G. Pero ojo, porque si estás en Colombia no podemos utilizarlo, ya que sería bloqueado por la CRC, porque no se puede homologar. La sensación que me ha dejado, sus materiales de construcción realmente es muy muy buena. Como dije al principio, me recuerda muchísimo el Moto 360, pero no solo en diseño. Incluso los materiales de construcción son bastante similares, ya que ese Blade nos afirma que el chasis está hecho de aliación de zinc, que es un material supuestamente muy muy resistente, pero que sinceramente me da unas muy buenas sensaciones, sobre todo al tacto, dada sensación de resistencia. Con unas dimensiones de 46 milímetros por 46 milímetros, un espesor de 15 milímetros, vemos que evidentemente no es un dispositivo muy compacto, supongo que ha enfocado más al público masculino. Algo que quiero destacar acá en el apartado del diseño y es la correa. La primera vez que veo una correa híbrida, como la han denominado en Zeblaze, que es una correa que en su exterior es prácticamente cuero, según ellos es cuero italiano, sinceramente no hay forma de comprobarlo. Y en su interior es una correa de TPU. Zeblaze ha denominado esta correa como híbrida. Si bien es una correa curiosa, me parece que es una correa sobre todo elegante y que refleja muchísima calidad. Y supongo que a largo plazo se va a ver reflejado en que se va a deteriorar menos que una correa de cuero común y corriente. Por lo general, los últimos smartwatches que hemos visto que salen al mercado, en su pantalla utilizan la tecnología conocida como AMOLED, ya que pues tiene bastantes ventajas. Sin embargo, aquí me sorprendió muchísimo y es que han optado por una tecnología IPS y con una resolución concretamente de 320x320 y un tamaño de 1,6 pulgadas. Y sí, seguramente en especificaciones suena bastante del común. No obstante, debo reconocer que mi experiencia con esta pantalla ha sido bastante buena, eso sí, sin llegar a tener colores saturados ni llamativos como en una pantalla AMOLED, pero sinceramente creo que no la eche en falta para nada. Y es que además los ángulos de visión son bastante buenos. Quizás le echó en falta un poco de brillo, sobre todo en exteriores, que aquí sí su comportamiento no ha sido el mejor, pero creo que en exteriores no vamos a tener mayor problema. Y al parecer ya tenemos un hardware estándar para este tipo de dispositivos. Este Zeblai Store 4 Pro comparte el mismo procesador que tiene el Zeblai Store 4 Dual, que es el Mediatek 6739 de cuatro núcleos con una velocidad máxima de 1,25 GHz y también tenemos la misma capacidad de memoria, 1 GB de memoria RAM y 16 GB de almacenamiento interno, obviamente no expandible. Y como vimos en el Zeblai Store 4 Dual, es un hardware que promete, pero como siempre una parte fundamental es su software o sistema operativo, que debo reconocer que en conjunto no ha funcionado tan, tan bien y tan fluido como en el Zeblai Store 4 Dual. Y es algo extraño porque comparten prácticamente las mismas características. Supongo que en esta ocasión es algo de optimización, que seguramente Zeblai mediante alguna actualización lo mejora. Y esto no quiere decir que esté mal. Obviamente como siempre he hecho las pruebas con distintas aplicaciones, incluidas Google Chrome, para ver la navegación, cómo se mueve por la web y todo. Y realmente ha sido perfecto. Y el GPS que aquí sí le ha costado un poco más de moverlo que en otros dispositivos inclusive. He visto dispositivos con un hardware inferior que lo mueven más fluido. Y aquí sí que tarda bastante en abrir. Y al momento de que tú la utilizas, sí la puedes utilizar, pero tiene ciertos lags y realmente le falta fluidez. Y para los que les interesa el tema de redes sociales, obviamente me he descargado Facebook. La experiencia ha sido buena, pero repito, tarda un poco en abrir la aplicación. Sin embargo, ya estando dentro de la aplicación, la experiencia es normal. No puedo decir que es la más fluida del mundo, pero nos permite visualizar comentarios, dar me gusta, visualizar imágenes y todas estas funcionalidades que nos permite Facebook. Y como sabemos, tenemos sistema operativo Android. Y esto significa que tenemos la tienda de aplicaciones Play Store, donde vamos a tener muchísimas opciones, incluyendo juegos, aplicaciones de mensajería, videollamadas. Bueno, cualquier aplicación la puedes descargar. Eso sí, no todas son compatibles. Obviamente esto se debe al ratio de pantalla, que no están optimizadas para una pantalla circular. Y si eres de las personas que busca un dispositivo por el apartado del deporte, aquí en estas últimas generaciones tenemos una aplicación llamada Fitness, donde vemos varias opciones dependiendo de la actividad física o el deporte que quieras realizar. Y de esta manera ellos nos aseguran que va a ser una recolección de datos mucho más precisa. Evidentemente tenemos el sensor de frecuencia cardíaca que funciona relativamente bien, aunque aquí tarda un pelín más de lo que hemos visto en otros dispositivos. Supongo que es por el tema de optimización que he dicho anteriormente. Y si te llama la atención, sí, tenemos una cámara en concreto de 5 megapíxeles. Aquí la verdad tengo poco que opinar, ya que no suelo utilizarla en lo absoluto. Pero si te interesa, pues creo que la calidad es decente para hacer un reloj. Y también tienes la posibilidad de grabar videos y tomar fotografías. Y para saber qué tal se comporta en el apartado multimedia, he descargado YouTube, que es la plataforma número uno de videos en streaming. Y aquí debo reconocer que no he visto ningún tipo de lag ni nada por el estilo, su funcionamiento es correcto. Reproduce los videos a una resolución de 480p, lo que no está nada mal para tratarse de un reloj. Y en cuanto al altavoz, sí ya cambia un poco el tema. Aquí no tiene un volumen muy muy alto. Creo que está bastante normalito y la calidad en sí es buena. Pero lo mejor es dejarles un pequeño clip para que ustedes vean y escuchen el audio de este smartwatch. Y como siempre no puede faltar la prueba de rendimiento máximo en estos smartwatches, que suelo hacer con algunos juegos. Aunque como siempre digo y no me canso de repetirlo, un smartwatch no está hecho para jugar. Simplemente yo lo hago para ver qué tal es el comportamiento de este hardware, o en este caso su procesador, y qué tal maneja las temperaturas con su procesador rindiendo al máximo. Aunque el dispositivo en general no ha sido muy fluido, por el tema de optimización, los juegos me han funcionado perfectamente, la jugabilidad es buena, y el acelerómetro también funciona muy bien. No he notado ningún tipo de lag ni cierres forzosos, en realidad la experiencia es bastante buena. Y pasando al tema del calentamiento, aquí creo que lo manejo un poco mejor, sin embargo donde sí se calienta un poco es en la pantalla, aunque finalmente aquí va a ser un poco menos molesto que en la parte de atrás. Y supongo que esto es algo normal, y tampoco se va a calentar en exceso ni para dañar el dispositivo, y quizá lo que a mí más me llama la atención de estos smartwatches, es tener la posibilidad de cambiar de wash faces, esferas o carátulas, como lo quieran llamar, y aquí obviamente tenemos varias opciones precargadas de fábrica, pero además tenemos la posibilidad de descargar más directamente desde el smartwatch, obviamente con una conexión a internet. Entonces me parece que en este apartado vamos a estar más que complacidos, ya que tenemos varias esferas de diferentes estilos que podemos descargar para nuestro día a día. Y para disfrutarlas también tenemos la opción de wake up, o esta función de girar la muñeca para que la pantalla se encienda automáticamente, y de esta manera visualizar la hora. No es la más rápida del mundo, ni muchísimo menos, pero hace su función. Ahora, si no quieres utilizar esta opción, quieres otra mucho más sencilla, también han incluido el llamado Always On o pantalla siempre encendida, que me llama la atención que en comparación con el C-Blade Store 4 Dual, vemos que tiene un diseño mucho más atractivo en el Always On, eso sí, no se puede cambiar, siempre vamos a tener el mismo diseño. Y también debemos tener en cuenta que al activar esta función, influye notablemente en la batería. Y hablando de la batería, en esta oportunidad lo han dotado con 600 miliamperios, que es prácticamente la misma cantidad de los últimos smartwatches que han salido al mercado, y su rendimiento, debo decir que es prácticamente el mismo que otros smartwatches, la autonomía no ha mejorado muchísimo, creo que con un uso bastante básico es posible hacer el día sin problema alguno, es posible que solo debas utilizarlo para recibir notificaciones, y visualizar la hora y poco más. Y ya que toqué el tema de las notificaciones, la aplicación que nos sugiere el fabricante, como siempre es la aplicación WeWash 2, que está gratis en la Play Store o en la App Store, que por cierto no nos permite ver notificaciones, simplemente nos va a notificar que llegó un WhatsApp, pero no vamos a poder leerlo, y tampoco vamos a poder visualizar quién nos está llamando. Pero para esto yo suelo utilizar la aplicación WatchDroid, que ya vamos a tener muchas más opciones, como por ejemplo visualizar los WhatsApp, incluso responderlos directamente desde el smartwatch, algo que WeWash no nos permite hacer. Sin embargo, en esta oportunidad tuve problemas de desconexión con esta aplicación, no sé cuál sería el problema, si el teléfono o alguna actualización de WatchDroid, porque lo vinculé con la aplicación WeWash 2, y no tuve en ningún momento problemas de desconexión ni nada por el estilo. Y una función que comparten ambas aplicaciones, en este caso, WatchDroid como WeWash, es que tenemos la opción de cambiar de canción o tomar fotografías directamente desde el smartwatch. Evidentemente siempre suele utilizar WatchDroid, ya que me parece mucho mejor. Y bueno, y poco más que decir, en conclusión, es un smartwatch que sinceramente me parece muy muy bonito, y es que es a tener en cuenta, porque la mayoría de dispositivos que salen al mercado van enfocados como al diseño sport, pero no todas las personas buscan un dispositivo sport, ya que por lo general visten de traje, o yo que sé, bastante elegante, y este es un dispositivo a tener en cuenta en ese caso. Y si bien dije que la optimización no es la mejor y quizás no es lo más fluido del mercado, es solamente cuando tú navegas por el menú, que no es lo rápido que querríamos, pero en cuanto a las aplicaciones, la mayoría de aplicaciones creo que funcionan relativamente bien, y no vas a tener problema. Pero ya tú sacarás tus propias conclusiones. Y bueno, hasta aquí la review. Si te ha gustado el video, no olvides seguirme en Facebook como JohnCyberShop, déjame tu super like, suscríbete y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!